Un dato no menor, una visita también no menor, es la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Europa. Continente que necesita mucho de China y China también, recibido como un emperador en Francia. Reunión con Emmanuel Macron. En realidad va a estar en tres países, no solamente con Francia. Pero siempre hay que tener en cuenta las expresiones que estuvo, por lo menos es lo que me viene a la mente en estos momentos. Las expresiones de Emmanuel Macron cuando dijo, bueno la OTAN tiene muerte cerebral, Europa hace poco dijo que estaba también cercana a la muerte. Aquí los vemos, ambos se saludan. Recibido con toda la pompa y circunstancia. Así es como fue recibido hoy en Francia. Se produce este encuentro en momentos tensos entre Europa y Pekín, cuando ya se han cumplido más de dos años en la guerra en Ucrania. Pekín obviamente es un país que está cercano a Rusia y además forma parte de los BRICS. Y Bruselas busca dejar de ser dependiente en lo tecnológico de China, a la que acusa de competencia desleal. En realidad la dependencia de Europa en muchos aspectos con respecto a China es notoria, sobre todo desde un punto de vista tecnológico. Recuerden también el tema de los autos eléctricos. Miren, Tesla produce un auto eléctrico cada un minuto 10 segundos. China lo produce cada 10 segundos. Y además tecnológicamente los autos chinos están muy avanzados, para decir las verdades. De todas maneras lo que hay aquí es una negociación económica. Mientras vemos a la señora von der Leyen que es recibida por Emmanuel Macron, no sabemos si este saludo fue sincero o no, porque según las malas lenguas dicen que Macron está más del lado de Mario Draghi que de esta señora. Bueno, no es una mujer muy querida de todas formas. En el elicio se van a llevar a cabo esta reunión que estamos viendo, en una reunión de tres con la Presidente de la Comisión Europea. El diálogo entre China y Europa es más necesario que nunca, es lo que ha dicho Macron cuando se inició esta reunión. El Presidente se refería al tema más duro, espinoso, de todos los que se van a abordar, que es el tema de Ucrania. El líder chino ha mostrado su apoyo a Vladimir Putin, pero Macron quiere arrancarle el compromiso de ayudarlo a templar sus posiciones, algo que parece altamente improbable. De todas maneras recordamos que en Suiza se va a llevar a cabo una reunión de dos días en la que no va a participar Rusia, por lo tanto una reunión para lograr la paz en Ucrania sin uno de los contendientes. Además uno de los países que más está avanzando geográficamente sobre el terreno, es un poco complicado, pero se está buscando que por ahí China trate de influir en Moscú. Recordamos, Xi estará en tres países. Europa no sabe cómo tratar el poderío de China, sobre todo por las presiones de los Estados Unidos, que no quiere perder su hegemonía económica. Macron quiere una mejor independencia económica y estratégica de Europa, eso no está nada mal, pero eso sería bueno si esa independencia fuera independencia de China, independencia de Rusia y también independencia de los Estados Unidos, o mejor dicho, independencia del pérfido mundo anglo. Recuerden la expresión de Kissinger con respecto a ser amigo o enemigo de Estados Unidos, la he dicho un montón de veces, no la voy a repetir ahora. Xi por otra parte va a estar en Serbia y Hungría, dato no menor. Además, por las posturas que tienen ambos países, bastante críticas con respecto al manejo que hace esta señora que estamos viendo en pantalla y otros. Países que además tienen una gran inversión por parte de los chinos.